Y esto va con amor y cariño para ti, mi gran amiga, Dina Hilario de la Cruz, siempre para Bancayo, Perú. Cuando estoy solito me llegan recuerdos, ya queda pasado, pasado ingrato. Por eso en momentos quisiera morirme, para olvidarme de mis sufrimientos. Los que no saben dónde está mi vida, andarán hablando de mi mala suerte. Solo Dios sabe de mis sufrimientos, porque a cada instante le pido al cielo. Dios mío, solo tú sabes mi destino. Solo tú sabes mi camino. Y solo tú sabes en qué brazos terminaré. Cuando estoy solito me llegan recuerdos, ya queda pasado, pasado ingrato. Por eso en momentos quisiera morirme, para olvidarme de mis sufrimientos. Los que no saben dónde está mi vida, andarán hablando de mi mala suerte. Solo Dios sabe de mis sufrimientos, porque a cada instante le pido al cielo. Al fin Señor, ¿qué voy a hacer si mi destino es andar así? Cantando, bailando, de pasar toda mi vida hasta morir. Al fin Señor, ¿qué voy a hacer si mi destino es andar así? Cantando, bailando, de pasar toda mi vida hasta morir. ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video.